¿Yandere Simulator me está volviendo loco? No lo sé chicos, pero bueno Estamos en la actualización del 1 de mayo como les dije Yandere Dev ha puesto nuevas cosas No sé si esta imagen donde aquí está Yandere Antes se supone que no estaba la fuente O sea, Yandereちゃん estaba fuera de la escuela Y se veía la escuela, pero ahora se ve la fuente No sé si eso es de esta nueva actualización O es de otra actualización pasada Pero me acabo de dar cuenta ahora ¿Dónde está Yandere? Tú no deberías estar ahí Maldita Yandere bitch Pero vamos a darle a Resume Game Y vamos a ver todo lo nuevo que trae esta nueva actualización Que son algunas cosas más detalladas O sea, hay que fijarse muy pero muy bien Además de un nuevo easter egg O sea, hace tiempo tampoco nos meten easter eggs Y vamos a ver eso Además aquí en la casa de Yandereちゃん Creo que no hay nada nuevo Pero ojo, porque si pinchamos aquí Se deshabilitó la opción de la ciudad Antes podíamos ir por una ciudad Que igual era bastante grande Pero no tenía muchas cosas que hacer O sea, estaba como muy bugueada la ciudad Y ahora la quitaron O sea, puede que la estén arreglando Y la pongan en un futuro Pero ya básicamente quitaron la ciudad O sea, Yandere Dev quitó la ciudad Y solamente podemos ir a la escuela O al basement Obviamente nosotros vamos a ir a la escuela Porque quiero saber todo lo nuevo Que trae esta nueva actualización Ok, hay pocos alumnos ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa hoy chicos? No hay alumnos Hace tiempo que no jugábamos al Yandere Simulator oficial Solamente estábamos jugando bastante mods Y vamos a ver Lo primero que ponen en las actualizaciones Es cambio de peinado A ver si hay algún peinado nuevo Es que son millones de peinados Y tengo que estar aquí presionando el botón todo el rato Porque miren Desde todas las actualizaciones Han puesto millones de peinados Y siguen y siguen Siguen poniendo peinados Se va a petar Yandere de peinados Oh, oh, oh Este gorrito no lo había visto No sé si es de esta actualización O de otra Pero miren Este peinado también es nuevo Pelito blanco Pelito naranjo El pelo verde suculento Wow, hay demasiado Esto no los había visto Realmente no los había visto Luego está este Oh Qué lindos peinados Y el cubo de Minecraft El puto cubo O sea, ¿por qué tiene que estar El puto cubo de Yandere? Esto no tiene sentido Vamos ahora con los accesorios Porque puede que hayan accesorios Espérate, voy a sacar el cubo de Minecraft No me gusta el cubo de Minecraft Vamos a ver Accesorios nuevos Los audífonos de Yandere Audí... Yo creo que... Esos audífonos están buenos El gorrito Oreja neco Esto ya lo había visto El sombrero Chon, chon, chon La máscara Otros audífonos Se parecen a mis audífonos Son iguales a mis audífonos, ¿o no? Tenemos los mismos audífonos Yandere Qué hermoso, qué hermoso Otro... Qué carajos Las alas Estas alas también Ya las... Las alas de ángel Las putas alas de ángel De la actualización pasada O sea, yo no las había visto bien Pero quizás pueda hacer volar a Yandere Yo voy a hacer volar a Yandere En algún video Eso sí que sí se los prometo Soy un ángel Soy un ángel, senpai Mírame Puto senpai Soy un puto ángel ¿Por qué no me quieres senpai? Si soy un ángel Oh, ahora hay alas diabólicas O sea, más estilos de alas En esta nueva actualización O sea, hay demasiadas alas No sé si son de la actualización pasada Pero no había visto Estas putas alas Miren, estúpidos Miren todas las... Espérate ¿Qué es eso? ¿Por qué les sale eso de la cabeza a los alumnos? En serio, miren ¿Qué es eso, chicos? Son como antenas O sea, son robots estos chicos ¿Qué carajos? ¿Les salen señales de los... De la cabeza? ¿Por qué les salen esas señales? No tengo idea, boomies ¿Qué significa eso? A las chicas también les sale eso de la cabeza Hasta al senpai... No, al senpai no le aparece eso Vamos a seguir viendo más accesorios Otras alas Estas son alas de insectos Al parecer Son como alas de mariposa ¿Qué clase de alas son estas? ¿Y hay más alas? No Tengo una cola Tengo una cola de zorro Soy la zorra y anderechan Y no es zorra del mal sentido Sino que es zorra de animal O sea, no piensen mal Porque siempre piensan mal Siempre que digo algo Lo ven en otro sentido Y yo digo cosas buenas Y ustedes piensan que digo cosas malas ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué les enseñan en sus casas? ¿Qué están aprendiendo? Puras cochinadas Puras cochinadas, ¿verdad? Muy bien Y ahí está la cola de zorro De yandere Y creo que no hay más Oh ¿Qué dices? Las gafas de fuck yeah Soy yanderechan la puta ama Fuera de mi camino, estúpidas Oh Un gorro de sargento Es la sargenta yanderechan Y creo que eso ha sido todo No hay más objetos interesantes Eso ha sido todo lo nuevo En accesorios y empeinados De yandere simulator Lo hemos visto, chicos Así que voy a ir a investigar La escuela Porque se supone que también Han puesto cosillas nuevas No sé si es la facultad Creo que no Bueno, las profesoras no tienen nada nuevo Las profesoras Pobres profesoras No le ponen nada nuevo Salón de la enfermera La maldita enfermera Robémosle las llaves No sé para qué quiero las llaves Pero se las voy a robar igual ¿Eh? Seguimos investigando Chun, chun, chun Ah El club de drama Ha estado Está renovado Antes no había nada En el puto club de drama Ahora podemos ver Esto que es como Una escenografía Es un escenario Y aquí la gente Para que se sienten Pero es muy pequeño Este club de drama O sea Tantas pocas personas Para ver el show Una uva gigante O debe ser un fruto japonés Con carita Así con carita kawaii Y no sé por qué estaba aquí Pero bueno Estas son sillas O no sé si son sillas Pero algo deben ser Son cosas Son cosas suculentas El quesito Examinamos el queso No hay nada Ver que en el queso No hay nada Te llena de determinación O esperar a que venga el ratón O algo English English copybook Espérate Estaba revisando los controles Porque cambió la animación De cuando yanderechan Va caminando agachada No sé si era igual a antes Y luego cuando presiono El control c Miren como va ahora O sea Esto es completamente nuevo Mira Y ahí viene cocona Mira cocona O sea Ni siquiera me ve cocona Nadie me puede ver Cuando voy así agachada Hagamosle No se cae No se Cáete cocona Maldita Vamos Me voy a poner de estorbo Para que se caiga cocona No te caes Tropiésate Tropiésate Cáete ¿Por qué no te caes? Oh vamos por el senpai Vamos a por el senpai Oh senpai Amame Senpai Puto senpai Mírame Mírame senpai Claro que actúo extraño O sea ¿Por qué va así Por los suelos yanderechan? Me voy al ejército Con yanderechan Caminando así O gateando así Y bueno Ahora tenemos nueva animación Porque antes los alumnos No hacían nada Solamente llegaban Al salón de clases Y se sentaban Y ahora Se les puso La fucking animación En la cual están estudiando O sea Ahora si estudian los alumnos Antes no estudiaban No hacían nada Iban a perder tiempo A la escuela Ahora se ponen al menos A escribir Están todos escribiendo Y haciendo su tarea Pero no está la profesora O sea Aquí en Japón Son todos ordenados Y hacen sus tareas Mientras la profesora no está No hacen desorden Solamente hacen su trabajo Dibuja muy bien Choco Muy bien Sigan haciendo su tarea Boomis Esta chica no tiene No tiene nada O sea Está escribiendo en la mesa Esta chica Y la ¿Por qué la? Miren como Como flota el papel Está flotando el papel aquí Y la chica escribiendo por acá O sea ¿Qué carajos? Y ahora está hablando La profesora Antes no se ponía a explicar nada Por fin están haciendo algo En la escuela chicos Al fin cuchillo Al fin Conocimiento Educación La mejor profesora del salón Muy bien Y ahora ha llegado el momento De ver el nuevo esterec Que se ha puesto O sea Yandere Dev dijo Que se ha puesto un esterec Presionando la tecla I En el menú Así que voy a ver Si puedo Activar esa tecla A ver Aquí dice Poner gravedad En los cuerpos Ese es el nuevo esterec A ver si activo La gravedad Creo que ya está activada A ver A ver Voy a matar a esta chica Y debería empezar a flotar el cuerpo Ahí está flotando Ahí está flotando Midori no te vayas Se va al cielo Midori Está flotando chicos Dios se la ha llevado al paraíso Porque Midori es muy buena Allá se va volando Midori No chicos Se fue Midori Va a desaparecer en el viento No te vayas Midori No te vayas por favor Todos te queremos Midori Ya casi no se ve Se ve solamente un punto negro de Midori Que carajos ha sido eso Muy bien Ahora voy a activar nuevamente El modo de gravedad Y voy a ver Si puedo matarlos a todos Con esto se matan a todos Los estudiantes Y ahora están flotando Deberían empezar a flotar Están flotando chicos Se van a ir todos al cielo ¿Qué acabo de hacer? Están todos volando Miren ¿Qué es esto chicos? ¿Qué es esto? El nuevo easter egg En el cual quitamos la gravedad Esto ya lo vimos en un mod de Pikachu Hace muchísimo tiempo Pero ahora pude matar absolutamente A todos los alumnos Y mezclarlo con el modo de gravedad Podemos hacer un montón de cosas suculentas Con esto ¿Qué dices? Se van todos al cielo Hasta la profesora La profesora también se va al cielo ¿Qué está haciendo profesora? ¿Qué está haciendo? ¿Qué acabo de hacer? Los estoy manipulando a todos Con mis poderes telepáticos Para que vuelen por el más allá Vamos que Pipi Ozu no quiere volar ¿Por qué no quiere volar Pipi Ozu? Vuela, vuela, vuela Pipi Ozu Vuela, vuela, vuela Puedo tomarle los cuerpos Y puedo hacer que vayan más rápido Vamos, 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 vamos No, Sucubo, no te vayas No te vayas, Sucubo Adiós, adiós El senpai se fue volando, chicos Todos, todos se van al paraíso Todos se van al cielo Las profesoras Las profesoras están por aquí ¿Y por qué esta profesora está bailando aquí en el techo? Las profes Y esa otra profe ha quedado como así Muy bien, ahora voy a ver qué pasa Si activo nuevamente el Gravity Mod Ya lo he activado Y luego voy a empezar a desmembrar a todos los cuerpos O a todas las personas que pueda Así que vamos a ir con el Seaboard Mod Y voy a tomar la espada Vamos con la espada, chicos Vamos con la espada Y ahora Ok, ok, se van pedacitos Se van en pedacitos volando, chicos Oh, 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 no La cabeza se va primero Y todo lo demás Todo lo demás se va Empiezan a flotar Empiezan a flotar todas las partes del cuerpo Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh La cabeza flotante No puede ser, chicos Todas las cosas vuelan Todas las cosas vuelan Suculento, suculento Budo Saluda a la cámara Saluda a la cámara Esto está muy genial, Bumis Me ha encantado Me ha gustado que hayan puesto este mod de gravedad Así que eso ha sido todo, chicos Espero que les haya gustado Déjenme su suculento like si fue así También pónganme en los comentarios Cualquier otra cosita que quieren que hagan Yandere Simulator Y por si me salte algo de esta nueva actualización Así hago más videos de Yandere Simulator Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete!